Buenas tardes, se abre la solemne sesión académica de ingreso como académica de honor de la silencísima señora doña María Antonia Blanco Marón. El capital fundamental de la academia son su académica y académica. Dentro de ellos tiene especial relevancia la figura de académico de honor reservada a distinguidas personalidades con méritos y excelencias que se consideran excepcionales. Solo 16 personas han ingresado anteriormente como académica o académica de honor en nuestros 150 años de historia. Nuestra populación de ámbito provincial desde su inicio nació, como decía, en 1972. Muy poco tiempo después de ser creada cambió el nombre de Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales por el más amplio de ciencias. Se consta de cinco secciones, la sección de Biosanitaria, Ciencias Sociales y Humanidades, Matemáticas, Ciencias Físicas y Ciencias Básicas, Tecnológicas. Hasta 2002, mientras éramos Sociedad Maraguinas de Ciencias, solo ingresaron 12 personas como académicos de honor. Entre ellos dos premios nobles, José de Chicaray y Santiago Ramón y Cacá. Otros, de la talla de Odón de Güen, José Carlos de Quinasquero, Lucas Vallada, Domingo de Iboita y el aún vivo y activo, más afortunadamente, Federico Mayor Zaragoza. Ya una vez transformada en la Sociedad de la Academia, en el año 2002, desde entonces, han ingresado cuatro personas. En enero de 2009, en este mismo salón, Margarita Sala. En el 2016, el doctor Juan Manuel Pascual, nuestro dominante, neólogo valteza. Tres años después, Juan Pablo García Bedoy, embajador, representante español, permanente ante la Unión Europea. Y en octubre de 2019, uno de los astrofísicos más importantes del mundo, llega a firma. El pasado año, también ingresó el arquitecto Manuel Gallego Corredo. Hoy tenemos el alto honor de incorporar nuestra nómina a una de las científicas más relevantes a nivel internacional. El profesor Dieque nos presumirá su mérito en la audacia. Un simple botón de muestra la cita a su trabajo, publicado en la revista más prestigiosa y que se acerca a las 35.000. Agradezco a todos su presencia y mucho al excelentísimo Ayuntamiento de Málaga que nos acoja en esta impresionante sede. Tiene la palabra la justísima señora secretaria general, la doctora Santana, para leer el acto de los nómina. Yo, encarnación, contado Rey, como secretaria general de la Academia Malagueña de Ciencias, certifico que el día 27 de agosto de 2020 fue recibida en tiempo y forma la propuesta para elegir a la excelentísima señora doña María Blasco Mardenda para abrir una plaza vacante de Académica de Honor convocada según el procedimiento establecido en los artículos 9 a 12 y 21 a 23 de nuestros estatutos. Esta propuesta fue presentada por los académicos de número, excelentísimo señor don Fernando Orellana Ramos, el ilustrísimo señor don José de Cerva Ratia y la ilustrísima señora doña María Isabel Lucena González. El día 28 de junio de 2021 los académicos de número de la Academia Malagueña de Ciencias, reunidos al sesión extraordinaria, eligieron en votación secreta y por unanimidad académica de honor a la excelentísima señora doña María Blasco Mardenda, de lo que como secretaria general doy fe en Málaga a 18 de marzo de 2022. Muchas gracias, doctora Brasco. Luego, a la ilustrísima señora académica, doña encarnación contada, secretaria general y doña María Isabel Lucena, proponente del normamiento, acompañen a la Santísima Señora María Blasco a incorporarse a la sesión académica. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Dejando de lado el hecho de que esta preocupación provendría de una separación cultural más administrativa que real, la vieja separación en la ciencia de letras, implicaría además de conocer que María Brasco puede encuadrarse perfectamente en la vieja tradición de científicos humanistas de la que nuestro país ha gozado, pese a que el ambiente para algo así nunca haya sido muy profundo. Su interés para la arte, la humanidad, la filosofía, le llevó a crear en 2018, en el CENIO, la institución que dirige desde 2011, el proyecto CENIO Arte, que organiza encuentros y exposiciones entre artistas y científicos, así como los simposios Arte y Ciencia. En el CENIO Arte, el primer encuentro del CENIO Arte fue entre el artista visual Eva Arrug y Margarita Sáenz. Y el cuarto, celebrado en 2021, fue entre Daniel Canovar y la bióloga computacional Sara Tejma. En la página web del CENIO se citan unas palabras de María que justifican muy bien el sentido de estos encuentros. Científicos y artistas siempre hemos mirado de frente a lo desconocido, a la oscuridad, y no hemos tenido adentrarnos en ella, con la mente abierta, para así poder aprender, poder ver más allá. En una línea de colaboración interdisciplinar similar a esta, el CENIO viene organizando desde el 2019, con el patrocinio de la Fundación Banco de Soladell, una jornada sobre ciencia y filosofía, en cuya organización me ha cambiado la suerte de poder colaborar, junto con la profesora de filosofía de la Universidad del País Vasco, Arante Echeverría, y con la propia María Blasco. En ella, científicos y filósofos debaten sobre un tema de interés común, suscitado por la práctica científica actual. Se han celebrado ya tres dichas jornadas. La primera, estuvo dedicada a los problemas éticos planteados por las ciencias biomédicas. La segunda, a los problemas filosóficos, suscitados por el estudio del cáncer y los factores sociales y ambientales implicados en las enfermedades. Y la última, al uso de animales en la ciencia. La idea de estas jornadas sobre ciencia y filosofía surgió en una sobremesa en San Sebastián en mayo del 2019. María y yo habían sido invitadas a una mesa redonda en el Museo San Telmo, en la capital de Nostiana, que moderó la profesora Arante Echeverría. Y viendo ella, que a los filósofos de la biología nos interesaban mucho los temas sobre los que ella y sus colegas estaban investigando, decidió que había que dar continuidad a ese intercambio de ideas entre científicos y filósofos. Esto me alegró mucho, porque para los filósofos de la ciencia es básico mantener un contacto fluido con los científicos. Y esto no es fácil ni frecuente en nuestro país, en el que incluso se dificulta ese contacto. Permítase que abra un pequeño paréntesis para subrayar la importancia de las instituciones científicas, y en particular de los centros de investigación de excelencia, como el CENIO, en la configuración de la investigación científica de nuestros días. La ciencia hace mucho que dejó de ser tarea de individuos que se muevan con completa independencia en sus investigaciones. Podríamos señalar algunas de las últimas figuras que consiguieron todavía trabajar de ese modo, como el joven Einstein, cuando publica en 1905 cuatro magníficos artículos, cada uno de los cuales habría bastado para que pasara a la historia de la física. Uno de ellos, como recordarán, fue el famoso artículo que ponía al paso de la teoría especial de la creatividad, y otro, el artículo sobre el efecto fotoeléctrico, por el que recibió el premio Nobel en 1921. Esta figura de Einstein prácticamente se puede decir que es la última que pudo hacer gran ciencia, o una ciencia de gran nivel de esta manera. Durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los años siguientes, nació la Big Science o Megaciencia, es decir, la investigación científica realizada por grandes equipos multidisciplinares con necesidad de una fuerte financiación pública o privada, y que se realiza ya en grandes institutos de investigación ligados a universidades o empresas. A finales del siglo XX, la misma ciencia generó lo que se conoce como tecnociencia, que integra la investigación básica, aplicada y tecnológica de los mismos proyectos de investigación que a su vez solo pueden ser realizados gracias al uso de tecnologías sofisticadas. No es que haya desaparecido la Small Science, la ciencia pequeña, que todavía contribuye de forma significativa, quizás mayoritaria, al desarrollo habitual de la ciencia. Pero es indigable que los grandes centros de investigación son los motores fundamentales del progreso tecnológico y los que ponen de manifiesto el interés por la ciencia y la tecnología que existe en los países en los que se apuesta por ellos. Por eso es tan importante la existencia del CENIR. Pero no estamos aquí recibiendo a María Más por la Academia Malagueña de Ciencias, por su sensibilidad para el arte, o por su interés por el pensamiento filosófico, ni siquiera por dirigir un centro tan prestigioso como el CENIR, o al menos no solo por eso. Estamos aquí porque los miembros de la Academia queremos reconocer sus enormes méritos investigadores que la han convertido en una de las personalidades científicas de nuestro país con más prestigio y reconocimiento internacional. Su producción científica, que incluye más de 225 artículos de investigación, es impresionante. Señalemos como muestra que ha publicado 8 artículos en CENIR, 4 artículos en Nature y 3 artículos en Science, probablemente las tres mejores revistas científicas del mundo. María Blasco es una autoridad mundial en su tema central de investigación, que es el papel de los celómeros y la celomerasa en el cáncer y el envejecimiento. El cáncer y el envejecimiento tienen muchas cosas en común. Quizás la principal sea que ambos están producidos por el daño en las células acumuladas en el tiempo. En alguna ocasión, ella se ha caracterizado a sí misma como especialista en inmortalidad celular. Sus investigaciones han sido, en efecto, una pieza clave para mostrar las conexiones entre los mecanismos del cáncer y los del envejecimiento, y muy especial para establecer la relación entre el ritmo de acortamiento de los celómeros y la homogeneidad. Dicho con más precisión, el objetivo principal del trabajo de María Blasco ha sido el de investigar la actividad entre el envejecimiento que puede tener la telomerasa, una enzima retrotranscriptasa encargada de alargar los celómeros de embriones y que desaparece o queda muy reducida en las células somáticas después del nacimiento, excepto en las células cancerosas, las células madre y las células germinales. María comenzó a trabajar en este tema muy joven, cuando todavía realizaba su tesis doctoral bajo la dirección de Margarita Sábal. Es así como ella misma narra este comienzo. Cito, yo por entonces no sabía nada de telómeros, pero mi proyecto era trabajar con una enzima que se encargaba precisamente del problema de la replicación terminal del genoma de un virus, el Fi-29, a que un estudio ha dedicado Salas su carrera. Este virus, igual que nuestros cromosomas, tiene el problema de replicar el genoma. La enzima que yo estudiaba hace que el virus, hace en el virus lo mismo que según aprendí después la telomerasa en mamíferos, repara los celómeros. Mi trabajo consistía en hacer mutaciones en esa enzima e identificar las que eran importantes para la replicación del virus. Y cuando estaba haciendo la tesis doctoral, un investigador, Crisanto Gutiérrez, me habló de una investigadora muy joven y energética, según sus propias palabras, llamada Carol Greider, a la que había conocido en un congreso. Greider había descubierto una enzima que era importante para la replicación de los cromosomas, y además pensaba que podría estar relacionada con el cáncer y con el envejecimiento. El tema unían dos áreas de interés, así que pensé en pedir una beca para ir a trabajar al recién estrenado laboratorio de Crisanto en el Cold Spring Harbor Laboratorio, en el estado de Nueva York. Una vez terminada la tesis, le escribí una carta y me contestó, también por correo ordinario, diciendo que estaría interesada en que fuera a su laboratorio. Todavía guardo la carta. Hasta aquí la cita. Por desgracia, a María Blasco no le concedieron una importante beca europea para ir al Cold Spring Harbor Laboratorio de Greider, que entonces dirigía James Watson. Como sucede en la ciencia, en más ocasiones de las deseables, un evaluador corto de miras pensó que su propuesta de trabajo era demasiado arriesgada. Sin embargo, pudo finalmente irse al laboratorio de Greider gracias a una beca del Ministerio de Educación y Ciencia Española. Fruto de su investigación fue la identificación del gel de la tenomerasa en ratones, lo que facilitó que poco después la empresa Gerón lo identificara en humano y puso las bases para que María pudiera establecer más allá de toda duda el papel de la tenomerasa en el mantenimiento de los telómeros y en la longevidad de los organismos. Años más tarde, la institución que le denegó la beca, la TEMPO, la premió con la medalla de oro al mejor investigador europeo menor de 40 años. Yo conocí su trabajo precisamente porque andaba buscando investigaciones científicas sobre la posibilidad de extender la duración de la vida humana, o dicho de otra manera, sobre la posibilidad de ralentizar o incluso de tener el envejecimiento de seres humanos. Y si alguien tiene interés por esos temas, con toda seguridad encuentra rápidamente en Internet los magníficos trabajos que ha publicado el equipo que ella dirige, el grupo de telómeros y telomerasa del CEMIO. Su artículo de 2016 en Nature Communications, en el que mostraba cómo largar los telómeros en ratones y conseguir con ello una extensión significativa de su longevidad, me pareció fascinante y de una elegancia admirable a su diseño. Ocho años antes, ella y su equipo habían publicado un trabajo en el que ratones transgénicos, los que se habían insertado en tres genes nuevos, el de la telogerasa y dos de resistencia al cáncer, vivían un 40% más que los ratones por mano. En principio, todo esto habría la posibilidad de que en un futuro se pudiera conseguir una extensión significativa de la vida humana mediante la activación de la telogerasa. Este es uno de los caminos posibles para ese fin que han sido emprendidos ya en laboratorios de todo el mundo y en grupos que han sido creados en los últimos años dedicados al estudio del envejecimiento y el rejuvenecimiento, algunos de los cuales han saltado a la prensa con el enorme apoyo financiero que han recibido por parte de empresas tecnológicas. En un artículo posterior, publicado en 2019 en la misma revista, completaron de forma muy interesante estos resultados. Consiguieron que el 100% de las células de los ratones tuvieran telómeros hiperlargos, aumentándose su longevidad en un 13%. Y se estableció con claridad la conexión entre el alargamiento de los telómeros y la mejora en el metabolismo, niveles más bajos de colesterol y LDL o grasa mala, y mejor tolerancia a la insulina y la glucosa. Con el beneficio añadido, y esto es importante, de que disminuía en ellos la incidencia del cáncer. Un lugar fascinante, publicado también en 2019, ha sido el de establecer una correlación precisa entre la longevidad de las especies de aves o de mamíferos y la velocidad en el acortamiento de los telómeros en dichas especies. Esto significa que lo importante para la longevidad no es tanto la longitud inicial de los telómeros, cuanto el ritmo o tasa a que se acortan con las emisiones celulares. La correlación encontrada es tan precisa y elegante que podría considerarse como una candidata a ley biológica. Estos trabajos, y otros que nos cito, han puesto de manifiesto que existe la posibilidad real de desarrollar tratamientos que permitan alargar los telómeros y de ese modo extender la vida de los organismos y curar algunas enfermedades asociadas al envejecimiento en el ser humano, como enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, deterioros cognitivos y déficit en el sistema inmunitario. Además, y esto conviene subrayarlo, María Blasco y su equipo han mostrado que la activación de la telomerasa en ratones no solo consigue mejoras en algunas de estas enfermedades, sino que no conlleva ningún daño para ellos y en particular, que como acabamos de decir, no aumenta el riesgo de que padezcan cáncer como alguna vez se había pensado, sino que lo disminuye. Esa selección un tanto suscriptiva de sus trabajos, en ella no puedo dejar de mencionar una investigación que abre la posibilidad de un futuro tratamiento de una de las formas más agresivas del cáncer, con una esperanza de vida de 12 a 16 meses, el geoblastoma multiforme. En un artículo publicado en 2017 en Cancer Cell, María Blasco y sus colaboradores establecieron en un estudio con ratones que dado que una de las alteraciones que produce este cáncer es el mantenimiento de los telómeros, la inmunición de la proteína telomérica de mamíferos TRF1, cuya abundancia en células tumorales está relacionada con la longitud de los telómeros, bloquea el crecimiento del geoblastoma, aumentando la supervivencia de los ratones modelos. Y es, por tanto, una estrategia terapéutica prometedora para el tratamiento del geoblastoma. Posteriormente, en un artículo publicado en 2020, en la revista Brain, mostraron que el gen SRSF3 tiene un papel muy importante en el crecimiento y agresividad de los geoblastomas. Lo que, según nos dicen en el artículo, invita a la sugerencia de que el desarrollo y el uso de fármacos dirigidos al gen SRSF3 podría convertirse en una opción prometedora para tratar a pacientes con esta patología devastadora. Uno de sus últimos trabajos publicados ha consistido en establecer la relación entre el riesgo de padecer COVID-19 y el acortamiento de los telómeros. Los individuos con los telómeros más cortos tienen mayor riesgo de desarrollar patologías graves de COVID-19. Como se ha sugerido antes, el acortamiento progresivo de los telómeros a lo largo de la vida es una de las causas principales del enloquecimiento y esto puede provocar el agotamiento del potencial proliferativo de las células malas y de las células inmunitarias con las consiguientes consecuencias perjudiciales para los que padezcan la infección vírica. Es importante subrayar también la preocupación que María siempre ha mostrado por el papel de las mujeres en la ciencia. El plan de igualdad del genio que ella puso en marcha es una referencia en el campo de la igualdad de géneros en la ciencia. El reconocimiento de sus logros profesionales se ha sucedido de forma ininterrumpida en los últimos años. Han sido muchos los honores y los premios que muy merecidamente se le han sucedido. Solo señalaré algunos. Ha recibido el premio Joseph Steiner Cancer Research de Suiza, el premio Kreber European Science de Alemania, la medalla de oro de la Asociación Europea de Biología Molecular, así como el Premio Nacional de Biología Santiago de Ramón y Cajal y el premio Rai Jaime I. Ha recibido tres doctorados de honoris causa en España, la Universidad Carlos III en 2014, la Universidad de Alicante en 2017 y la Universidad de Murcia en 2018. Y en octubre de 2017 recibió la distinción al mérito científico de la Generalitat Valenciana y en 2020 fue nombrada miembro del Real Patronato del Museo del Prado. No me resisto a tomar todo esto como un indicio de que, en este aspecto, las cosas están cambiando para bien en España, que la ciencia y sus profesionales empiecen a tener el reconocimiento que les corresponde en un país que se parece devaluar a la cultura y la investigación. Y digo bien cuando no de cultura, porque como empieza también a admitirse pese a que para muchos siempre ha sido algo obvio, la ciencia forma parte esencial de la cultura. Muchas gracias, María, por habernos entregado a todos los resultados de esta excelente trayectoria investigadora y por haber prestigiado con ello a nuestro país. Sin duda, la Academia Malagueña de Ciencia se honra en recibirte como miembro de honor y te acoge con admiración y afecto. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, profesor Diego, por el magnífico discurso. Y una vez expuesto los méritos que ya conocíamos, pero también por él, a que le ruego a la doctora Blanco acepte la exposición de la medalla y la entrega de su ploma que la que realizan como académica. La doctora Blanco también es académica correspondiente de la Academia Nacional de Cárpacia, miembro de la Academia Europea y de la Junta de Gobierno también de la Academia Europea de Cáceres. Tienen la palabra para reconocer a su discurso de ingreso. Muchísimas gracias a Antonio, querido, por el discurso tan bonito y tan generoso. Para mí es un honor realmente formar parte como académica, al menos de la Academia de Manavilla de las Ciencias. Sé que en otros académicos de la Unión y académica de las Cáceres somos personas a las que aprecio y que para mí es un auténtico honor estar aquí hoy. Y lo que había pensado era en mi discurso contar cuál ha sido realmente la motivación de la investigación que hemos estado haciendo durante los años con mi grupo. Que realmente intentar entender por qué enfermamos, por qué ocurre algo en el organismo que lleva a la enfermedad y en última instancia a la muerte. Y para mí una de las grandes lecciones de la ciencia y la medicina es aprender que la única manera realmente de poder eliminar la enfermedad es entender su origen. Y esto lo hemos aprendido de las enfermedades infecciosas o comunicables. Sabemos que la única manera que ha habido de organizar la vihuela es conocer el patógeno que la producía y a través de la vacunación eliminar que por cierto es la única enfermedad que se ha eliminado normalmente en la tierra, la que duela. Pero sabemos que también en infecciones bacterianas y cuando hacemos el germen podemos poner antibióticos que sean capaces de prevenir o curar enfermedades. El ejemplo del SIDA me parece un ejemplo paradigmático de una enfermedad que cuando surge en los años 80 la mortalidad es 100% y la supervivencia de menos de dos años de las personas que tenían SIDA y gracias a conocer el patógeno al virus HIV pues hoy en día es la enfermedad que si los pacientes están tratados no es una enfermedad mortal. Y ahora lo hemos visto hace poco el ejemplo de la enfermedad COVID-19 una enfermedad que cuando aparece pues prácticamente no se conocía el patógeno. En las pocas semanas sabíamos cuál era el virus que producía la enfermedad COVID-19 el virus SARS-CoV-2 y en menos de un año teníamos vacunas y ahora teníamos tratamientos y se ha disminuido muchísimo el riesgo de la mortalidad por la enfermedad COVID-19. O sea, por lo tanto, sabemos que si queremos avanzar en la estructura de las enfermedades tenemos que conocer su origen. Pero hay muchas enfermedades cuyo origen ha sido desconocido o que ha habido distintas hipótesis sobre cuál es su origen y la realidad es que no se ha avanzado mucho y yo incluso diría que todavía no sabemos curar prácticamente ninguna enfermedad asociada al envejecimiento que son las enfermedades degenerativas del envejecimiento con la excepción quizá del cáncer que es una enfermedad también del envejecimiento pero donde sí que ha habido avances importantes en algunos tipos de cáncer. Pero, por ejemplo, no sabemos cómo frenar la progresión de la diabetes o de enfermedades degenerativas de distintos órganos del pulmón, del riñón, del infarto, no sabemos cómo arreglar el infarto, no sabemos cómo parar la enfermedad de enfermedades degenerativas y esto creo que es porque no se ha puesto el foco en su origen molecular y el origen molecular de estas enfermedades no es otro que el proceso del envejecimiento de nuestras células. Y una prueba de ello que como algunos ejemplos por ejemplo este es el caso del jugo de agua. El caso de la incidencia de cáncer en la población británica y en esta ya sería parecido puede ver que el cáncer es una enfermedad rara como somos jóvenes aunque hay cáncer infantil es un poco frecuente y el cáncer y el cáncer en la enfermedad de la gente a partir de los 40-50 años es decir el envejecimiento está en su origen. Lo mismo en el caso del fallo cardíaco en hombres y mujeres era a partir de los 40 años cuando no tenemos riesgo de sufrir un infarto antes es un lugar por lo tanto es el envejecimiento de nuestras células está en el origen también del fallo cardíaco y había tenido también incluso una enfermedad infecciosa COVID-19 aquí pueden ver la mortalidad por COVID-19 es un grupo de pequeño poblacional es al inicio de la pandemia y pueden ver que la mortalidad por COVID-19 la sospección de hospitalizaciones aumentan a las personas de mayor edad es decir también la enfermedad COVID-19 a pesar de esta producción con un virus tiene un componente el envertimiento del organismo para poder explicarse para poder explicar su severidad el entender este proceso de envejecimiento de por qué se producen estas enfermedades gracias al envejecimiento es fascinante desde el punto de vista biológico directo todavía es una cuestión abierta todavía hay una carrera por ser los primeros en ser capaces de solucionar a veces estas enfermedades perdón pero además es un problema socioeconómico importante aquí pueden ver el envejecimiento lo que se llama envejecimiento democrático de la población y está ocurriendo en el mundo en nuestro país en el mundo un aumento de las personas mayores esto es debido a la falta de nacimientos esto va a ser cada vez haya más personas mayores y he dicho que todas estas enfermedades empiezan a ser prevalentes a partir de los 50 40 hace 50 años que aumente mucho la incidencia de enfermedades esto es la proyección por ejemplo de Alzheimer y pueden ver que en el año 2050 aproximadamente se va a duplicar el número de personas con Alzheimer y lo mismo ocurrir con el cáncer es decir debido a que cada vez va a haber más porcentaje de personas mayores va a haber un mayor aumento de estas enfermedades por lo tanto esto indica que es esencial entender el envejecimiento a nivel molecular para poder prevenir y durar estas enfermedades así es como vemos el problema como les he dicho es el envejecimiento al que producen las enfermedades las enfermedades sería la causa y si conocemos la causa que puede tener un componente genético pero también un componente oriental que depende del modo de vida podemos con una parte de lo que se llaman marcadores para identificar que personas están en riesgo de desarrollar distintas enfermedades pero también tendríamos que ser capaces por ejemplo de hacer intervenciones que fueran capaces de repensar el uso de la enfermedad y incluso una vez que aparezcan estas enfermedades podríamos ser capaces de con este conocimiento de lo que invejecemos tener tratamientos para poder tratar de una manera eficiente esto es una especie de cambio de paradigma porque hasta ahora la mayoría de las enfermedades es que no tienen que ver unas con otras pero lo que estoy diciendo es que todas estas enfermedades tienen un origen común que es el proceso de envejecimiento y que si lo conocemos podríamos repasarlas todas a la vez o podríamos tener un tratamiento que funcionará contra muchas de ellas a la vez se puede pensar que el envejecimiento es algo que es un tema complejo como vamos a poder repasar el envejecimiento sin embargo si miramos a la naturaleza y aquí pueden ver las longevidades de distintas especies desde especies que son un poco longevas contra el ratón hasta especies que viven decenas de meses de años esto nos quiere decir que realmente no hay un límite biológico para la vida es decir no hay ninguna ley de la vida ni de la física ni de la química que ponga un límite al número de veces que se puede multiplicar una célula para regenerarse incluso hay algunos organismos como la hidra que son importables prácticamente esto quiere decir que si somos capaces de averiguar que regula estas longevidades por ejemplo aquí tres especies que son del mismo tamaño un ratón una rata que vive subterránea y unos murciélagos que son del mismo tamaño y en cambio tienen longevidades muy diferentes un murciélago puede llegar a vivir cuarenta años y un ratón no vive más de dos años nosotros estaríamos por aquí los humanos podemos llegar a vivir en medio unos ochenta y pico años sin embargo no somos los mamíferos más longevos una ballena puede llegar a vivir más de doscientos años y aquí traigo un animal que es un tiburón que vive en Groenlandia que puede llegar a vivir más de cuatrocientos años sin contra hace poco uno que tenía cuatrocientos veinte años más o menos la acción cuando se publicó Hubble por parte de Dichesky al año por el año y seiscientos o sea eso es para que os hagáis una idea de lo que estoy diciendo que realmente no es nada raro pensar en que eh debiéramos modular el envejecimiento de nuestro organismo y poder llegar a vivir muchísimo más lo que vivimos ahora simplemente se trata de entender cómo funciona la vida cómo funciona el proceso envejecimiento y en mi grupo hemos estado estudiando esto pero no solo en mi grupo en muchos grupos este ha sido un tema central de investigación ¿entienden? ¿por qué se produce el envejecimiento a creer molecular? yo no voy a contarles ahora toda la noche si saben por qué se produce el envejecimiento pero les voy a hablar de una de las causas del envejecimiento que es a lo que he dedicado mi vida investigadora que es el tratamiento de unas estructuras que se llaman que no se ve la pantalla que se llaman telómeros que esta es la alternativa del cromosoma que lo pueden ver a la parte de la derecha que se ha hecho una analogía que sería como el plástico que hay al final del cordón en esa parte el plástico serían los telómeros y el cordón sería el labe en materia genética pues bien estos telómeros se van aportando conforme las células se utilizan para regenerar los tejidos y esto ocurre todo el rato en nuestro organismo y cuando los telómeros son muy cortos esto desencadena otras causas del envejecimiento y ahora pensamos que es una de las causas primarias del envejecimiento el hecho de que cada vez que las células se multiplican se vayan aportando un poco estas estructuras protectoras hay una final de enzimática que se llama telómerasa que está pintada en el centro del diagrama que se encontró en 1985 por primera vez por Tavon Gray y de Elisa de Blackwood que es capaz de realablar los telómeros tiene la capacidad de realablar los telómeros es una especie de antídoto si quieren contra el proceso de envejecimiento de nuestras células si se miden los telómeros vemos que los telómeros se acortan en todos los órganos y tejidos y de hecho puede ser una implicación de la larga hipólogica de una persona en los mismos de cada enfermedades y hay personas que nacen con mutaciones en telomerasa nacen con unos telómeros cortísimos y estas personas van a tener una vida más corta porque van a tener de manera prematura estas enfermedades degenerativas como he dicho antes por ejemplo fibrosis del pulmón del hígado del hígado del hígado etcétera pero también las personas que tienen telómeros normal si tienen telómeros cortos o sea que tienen varios mismos de distintas enfermedades que tienen esta información es el trabajo del año 2019 donde lo que vemos es lo que intentamos explicar la longevidad la longevidad de distintas especies mirando sus telómeros y lo que vemos que es la velocidad de acortamiento de los telómeros puede explicar la longevidad se puede ajustar a una ley matemática que es una ley potencial y por lo tanto nos indica realmente que la velocidad de acortamiento telomédico quizá haya sido utilizada por la evolución para continuar la longevidad de las especies en mi grupo lo que hicimos es ya que hemos demostrado que los telómeros son importantes para el ejercimiento que podríamos hacer para intentar demostrar esto de manera digamos definitiva y la manera definitiva sería intentar retrasar el ejercimiento haciendo que los telómeros fueran largos durante más tiempo y esto lo hicimos por primera vez en el año 2008 en la ciudad de Antonio hicimos ratones que eran capaces de dividir a un 40% más simplemente porque tienen sus telómeros más largos y bueno se puede ver a simple vista dos ratones de la misma edad viejos el que es normal tiene un aspecto de ratón viejo porque los años no es un ratón es un ratón viejo sino más que los que tienen los telómeros largos pues pueden ver que son claramente ratones más jóvenes después hemos hecho una estrategia terapéutica que es famosa la activación de la telómerasa es una estrategia de terapia génica y aquí vemos que no solo una inyección intravenosa de esta telómerasa en ratones orientes de la edad o en ratones mayores éramos capaces de mantener sus telómeros largos y éramos capaces de retrasar no una sino muchas enfermedades diferentes a la vez no veíamos ningún efecto secundario negativo al contrario los ratones el único la única cosa rara que les pasaba es que vivían más los de mediante edad vivían hasta un 24% más y los ratones viejos incluso siendo muy viejos en el momento del tratamiento llegaban a abrir un 13% más esto nos dice que los telómeros cortos son una de estas causas curriculares del envejecimiento porque si mantenemos los telómeros flamos somos capaces de aumentar la longevidad lo que estamos haciendo en el grupo es ahora utilizar esta estrategia terapéutica para el tratamiento de enfermedades asociadas al envejecimiento no tanto tratar a personas sanas para que vivan mucho más sino personas que están enfermas con esas enfermedades que he dicho que no tienen curación muchas de ellas que son enfermedades generativas que son capaces de tratarlas y ver si conseguimos curarlas porque eso sería un hito que se consigue curar una enfermedad realmente del envejecimiento y mostramos que esta estrategia terapéutica funcionaba para infarto miocardio para anemia plástica y más recientemente para casos de fibrosis pulmonar y fibrosis adrenal en el caso de fibrosis pulmonar saben que es una enfermedad generativa de fibrosis pulmonar ocurre cuando nos hacemos mayores y se sabe que los telómeros cortos están en el origen de la fibrosis pulmonar y en mi grupo demostramos que éramos capaces de frenar la fibrosis pulmonar activando esta telomeraja con esta estrategia de terapia género hacíamos que desapareciera la fibrosis pulmonar más recientemente también hemos visto que la fibrosis renal también tiene su origen en los telómeros cortos y por lo tanto esa estrategia terapéutica podría servir tanto para fibrosis pulmonar como para fibrosis renal esto nos ha llevado a generar una compañía que sale del CENIO que se llama Tilever Cerapéutics que está originada en el CENIO en la Universidad Autónoma de Barcelona con mi colaboradora Fátima Bosch que es la que produce el director de identidad biogénica y que también participa en un fondo de capital y participa en el Estado Español a través del CENIO y el objetivo de esta compañía realmente es llevar esta estrategia terapéutica para el tratamiento de enfermedades de envejecimiento es lo mismo que están intentando en otros sitios también intentar curar las primeras enfermedades degenerativas basadas en el conocimiento de lo que envejecemos y digamos que esa sería pues una iniciativa de nuestro país una iniciativa de la voz que sale del entorno académico público de nuestro país para terminar quería hablar de lo que hemos visto también que ha sido algo bastante sorprendente la relación entre telómeros y COVID-19 cuando empezó la enfermedad leyendo las literaturas que se publicaba me percaté de que alguno de los efectos o de las escuelas de COVID-19 eran enfermedades degenerativas como las que me he entregado antes cirrosis pulmonar venal que son enfermedades del envejecimiento y de hecho estos son unos artículos del New York Times cirrosis pulmonar una persona que había que trasplantar porque había sido paciente de COVID había que trasplantar el pulmón también cirrosis pulmonar se publicó rápidamente que el virus infectaba las células del pulmón del riñón y muchísimas células y nosotros nos habíamos dado cuenta en paralelo que cuando los telómeros eran cortos ya mencionaba antes en el pulmón o en el riñón esto producía no es suficiente para producir cirrosis pulmonar o cirrosis renal entonces nuestra hipótesis es que quizás si el virus infecta personas mayores que tienen células muy cortos el virus va a eliminar las células del pulmón o del riñón que son importantes para regenerarlo y si los colores son cortos estos pulmones necesitan la cual se generan bien y saquen secuelas como la cirrosis pulmonar o la cirrosis renal y de hecho durante la pandemia era muy difícil conseguir muestras de sangre de personas que tuvieran COVID pues los hospitales estaban desbordados y pudimos al final conseguir muestras de sangre de pacientes de COVID del hospital de campaña de Madrid de Igema y medimos los telómeros y vimos que aquellas personas que tenían telómeros más cortos esto correlacionaba también con COVID más severo y en alguna manera pues esto apoya nuestra hipótesis esto es lo que tú no lo medica examen y ahora lo que estamos haciendo es colaborar con un hospital en Santander hospital de Garcilla donde estamos mirando ya en pulmones de pacientes con COVID esto está sin publicar digamos una provincia y vemos que los pulmones de pacientes con COVID o sea personas que han tenido COVID severos de hecho muchos de ellos han muerto por COVID están prácticamente destrozados no tienen células las células funcionales del pulmón como se puede ver aquí están las células del pulmón que son las que tiene que regenerar prácticamente no hay y vimos también que cuando veníamos los telómeros pues tenían telómeros lo pueden ver a la derecha mucho más cortos y estos pulmones además tenían todos los marcadores de fibrosis pulmonar y esto correlacionaba con la longitud de los telómeros cuando mirábamos distintos parámetros de fibrosis veíamos que hay una proporción entre la longitud de los telómeros y la presencia de fibrosis con lo cual de momento salvo una correlación no sabemos si es causal o no es causal pero esto nos está diciendo que no son enfermedades no comunicables sino enfermedades comunicables e infecciosas como el COVID quizá también el proceso de crecimiento de estas células contribuya a la severidad de estas patologías por lo tanto como para ir finalizando lo que ha sido el interés de mi grupo todos estos años ha sido entender el papel de estos plásticos que hay al final del cordón de zapato el plástico serían los telómeros y el cordón sería el ADN de nuestros cronjamas que es muy importante para determinar la longevidad que creo que es también el origen de muchas de las patologías que no se afecta quería traer aquí un cuadro que hay un ser del prado de Goya es una de las culturas negras de Goya que tenía Goya en su casa era un juez una casa que ya no existe era un fresco su casa era un juez y Goya está pintando aquí la papa o las pacas que es un mito griego para explicar uno de los mitos griegos para explicar la longevidad los griegos pensaban en esto obviamente porque los griegos también fueron los que originaron la medicina etcétera pero bueno su mitología explicaba la longevidad por tres hermanas hilanderas una hermana que era la que tenía la rueca que hilaba un hilo que era el hilo de una vida otra hermana que venía el hilo aquí Goya pinta a la hilandera con un recién nacido que es bastante intuitivo pensar que hay la vida más larga el hilo más largo la hilandera que viene el hilo Goya la pinta con una lupa que sería un microscopio para medir a la virtud del hilo y la hermana hilandera que corta el hilo que en latín sería muerta y de hecho sería el nombre de la hilandera de una mitología romana pues la pinta con unas tijeras y el hilo no está apretado el hilo es invisible es algo que no podemos ver podemos imaginarnos que este hilo es el hilo invisible de los telóperos de la molécula de ADN que acaba con los telóperos y bueno estamos interesados en entender por qué empecemos no para ser inmortales como aparece en muchos artículos seremos inmortales el fin de la muerte etcétera sino para ser capaces solamente de curar entidades que por lo que todavía son impurables y esto sí que me gustaría enfatizarlo es increíble que en el siglo XXI todavía no sepamos cómo curar determinadas enfermedades y esto es porque no hemos ahondado lo suficiente en entender su hilo y finalmente para terminar quería decir una palabra acerca del cáncer pues donde se ha dado Antonio pero bueno la mitad de mi grupo trabajamos en cáncer y el rasgo en eso el rasgo más universal del cáncer es que mientras nuestras células como creo que he dicho y que os he entendido son células mortales y esto es porque aportan sus telómenos y esto produce al final las enfermedades las células sanas son mortales las células del cáncer son potencialmente inmortales siempre que tengan alimentos siempre que puedan seguir viviéndose y esto lo consigue el cáncer manteniendo sus telómenos digamos que gracias a que el cáncer activa esta telómena el cáncer es el único ejemplo que hay de la célula potencialmente inmortal y la manera que consigue ser inmortal pues es activando las telómenas que a la verdad que mantiene los sus telómenos lo cual es una demostración de que el mantenimiento de los telómenos pues es el único mecanismo que hay en la vida digamos para ser capaces de conferir esta capacidad de visión indefinida a las células en este caso a las células del cáncer y en mi grupo lo que estamos haciendo es intentar la relación también a Antonio hemos hecho muchos trabajos intentando destruir los telómenos de las células del cáncer y lo que hacemos es buscar fármacos que sean capaces de destruir una estructura que no se quede que sería el plástico el plástico en la realidad son de estas estructuras que he quitado ahí y que sabemos que podemos bloquearlo o desocupes lo suficiente para frenar el crecimiento de tubores muy agresivos y con esto también lo estamos desarrollando que vamos más retrasado que la parte de las enfermedades degenerativas y bueno voy a terminar aquí ya con las personas que han formado parte de mi grupo este es el grupo actual mi grupo han pasado unas 60 personas de todo el mundo de muchos países del mundo y bueno pues la ciencia es un trabajo colectivo y desde luego cualquier mérito mío es mérito también de la gente que ha estado trabajando en mi grupo y por supuesto mérito también de mis lectoras de Carol Breve y de Tíder Margarita Fratos y bueno termino aquí muchas gracias aplausos muchas gracias muchas gracias realmente impresionante hoy hoy vivimos un día grande de la academia y esperemos que la relación de Malga con la doctora María Blasco que ya tiene muchos antecedentes hemos podido disfrutar de su ministerio de su persona tanto en la jornada que hicimos sobre la ciencia en Europa allí mismo como en los ciclos que organiza el diario azul sobre ciencia y salud y que casi todos los años tenemos la suerte esperemos que la relación sea cada vez más estrecha no podíamos imaginar quizás un mejor regalo para el 150 mil año de la academia y su ingreso como también el regalo la asistencia de todos ustedes a los que doy las gracias quiero particularmente agradecer la presencia a don Antonio Viratolo presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía y a Rosario Camarzo vicepresidente de la Real Academia de la Real Academia de Santerno don Francisco Corrido presidente del UCE Colegio Oficial del Farmacéutico don Ángel Martín Trelle vicepresidente del mismo colegio y academia conumerario de la Esmeralda de la Farmacia y a Don Quintín Calle Carabia presidente de la Sociedad de la Uniana de Mayo y a todos ustedes académicos académicas señoras y señores que se haya celebrado este acto en el mes de marzo nos da pura actualidad decía profesor Diego y la sensibilidad de la doctora Blasco por la igualdad una igualdad efectiva sin el novismo y justa y real y quiero empezar el compromiso de la academia con este tema en este momento recuerdo a una académica de nuestra historia que este salón la evoca por ejemplo Teresa Piazo que fue la tercera mujer en ingresar en la academia allí al principio del siglo XX antes que en ninguna otra institución cultural de Marga y que fue la primera concejala de este excelentísimo ayuntamiento y no hubo otra mujer concejala hasta que vino la democracia hasta en el 75 5 o 6 le quedó después también ya ha salido Margarita Sala que fue la maestra de la doctora Blasco y que en enero del 2009 en este mismo salón ingresó como académica de oro también por ejemplo Jimena de Quiroz que fue la primera mujer concejala de la ciudad española pero yo quiero que me permitan dos minutos y que podamos presumir de la académica que tenemos actualmente en nuestra nómina y la doy a mencionar como académica de números a la doctora Anta Dieca Arreta que presente al número por orden de la antigüedad de la academia a la doctora la profesora Adelaida de la calle Martín la primera montaña de la Universidad de Málaga y presidente de la conferencia de rectores de toda España la sede Vico Montoliva María Josefa Nara García Encarnación Fontal Rey nuestra secretaria general María Isabel Lucena González Estel Cruz El Blanco y Alvina Roca Balea como académicas correspondientes Victorio Eugenio Martín Montorio Marisa Juan Juárez María Ángeles Durán y Magdalena Auguste Pérez y como académica de méritos Sofía López Pérez Concesión González Carrancosa Araceli González Rodríguez también en su diario concejala de este ayuntamiento Susana Blanca Diegue Noria García Agua Soler Amor Ruiz y María Dolores Blanca Nada más Agradeciéndole a todos su presencia y agradeciendo sobre todo a la doctora Blanca por lo que nos hace y se levanta la asociación Gracias Aplausos